El campeonato del mundo de ciclismo. En medio fondo tras moto profesional corre Guillermo Timonet. Se ha desflecado el trío. Timonet da el gran salto por ahí arriba y desborda a sus contrincantes. Las últimas vueltas del Mallorquin son impresionantes. Con pedaleo vigoroso, seguro y arrollador, vence a todos y llega victorioso a la meta entre delirantes ovaciones. Miguel Poblet es el primero en felicitarme. Guillermo Timonet se proclama campeón del mundo en su especialidad por sexta vez.